Científicos de la Universidad del BioBio compartieron logros y plantearon desafíos futuros en el cuarto encuentro de investigación UVB 2013. Durante dos días, cerca de un centenar de investigadores de la Universidad del BioBio se reunieron en una jornada que les permitió conocer los campos, contenidos y logros de su trabajo de investigación científica, tanto en el área de las ciencias puras como las de ciencias aplicadas, las ciencias exactas y las ciencias sociales. El rector de la Universidad del BioBio, Héctor Gaete Férez, lo sentó a seguir en la senda de la creación de conocimientos, en la transferencia de esos mismos saberes a la comunidad, profundizando su compromiso con la institución y con el desarrollo regional. Por su parte, el director de investigación, Sergio Acuña, valoró esta instancia como un momento de reflexión, conocimiento y proyección. El encuentro, ya vamos en el cuarto encuentro de investigación comercial BioBio, tiene como propósito que los investigadores se conozcan, conozcan lo que están haciendo cada uno en forma individual o ya sea también en forma grupal, y se puedan generar nuevas instancias para que estos investigadores ya sea se agrupen o generen nuevas ideas para continuar sus investigaciones. La productividad de la investigación de la Universidad ha ido en aumento, nosotros lo medimos en cuanto a cantidad de proyectos adjudicados y publicaciones que sacan nuestros académicos y ese número en general ha aumentado en los últimos años, pero eso también va sumado a que el número de académicos también ha aumentado en la institución. El director general de investigación, desarrollo e innovación, doctor Mario Ramos, destacó el crecimiento experimentado por la investigación en el periodo 2009-2013. Entre otros aspectos, este año el número de proyectos adjudicados interna y externamente ascendió a 45. Las publicaciones ICI suman 120 a octubre de este año y los doctores involucrados en investigación es superior a los 150. La cuarta versión del encuentro de investigación UVB contó con exposiciones orales y exhibición de póster de 55 trabajos. Además, la presentación del proyecto 24 videos, 24 investigadores, que mediante un lenguaje sencillo dieron cuenta de la labor de investigación de los científicos de la UVB.